Hola a todos, voy a compartir con vosotros una serie de vídeos en los que os voy a enseñar a hacer un mini álbum con materiales cotidianos o que sean fáciles de conseguir porque hay mucha gente que me pregunta o que quieren regalar un álbum y me pregunta cómo hacerlo, entonces claro, realmente cuando uno está empezando tiene muy pocos materiales y entonces necesita un poco que le orienten porque piensa que necesita todo para hacer un álbum y no es así, o sea, con pocos materiales podéis hacer álbumes que sean realmente bonitos. Yo os voy a enseñar a hacer un álbum a partir de un cuento infantil. ¿Veis? Es un cuento de estos de cartón, lo he comprado en una tienda a multiprecio, o sea, que son muy muy baratos, ¿de acuerdo? Tiene pocas páginas pero bueno, nos va a dar de sí. Lo único que sí os aconsejo es que si utilizáis, hacéis álbumes de este tipo, tenéis que tener en cuenta que vais a poder poner poco volumen. Yo os enseñaré a hacer otro álbum a partir de un objeto cotidiano en el que nos permitirá poner más volumen. Para hacer este álbum vamos a necesitar, yo he cogido unas cartulinas de colores, mirad, creo que estas cartulinas también son sencillas y fáciles de conseguir, son en tamaño A4, puesto que el álbum es pequeñito, veis que mide muy poco, además yo voy a usar, para la decoración voy a utilizar estos papeles de esta colección, mirad, voy a usar estos papeles que son de 5x5 de la colección Soleil de Basic Grey, son muy, estos, a ver, estos papeles ya sé que es complicado conseguir papel de scrap en algunos sitios, entonces os daré alternativa, ¿vale? Para que no tengáis, si no tenéis papel de scrap, bueno, pues para que podáis utilizar o bien cartulina y decorarla, o bien podréis utilizar papel de regalo o otras cosas, ya iremos viendo a ver cómo lo podemos seguir arreglando, ¿vale? Bien, voy a utilizar entonces estos papeles para decorar, terciopelo, ¿vale? Este terciopelo lo he conseguido también en una tienda multiprecio donde compré el cuento, ¿vale? Vienen en paquete y bueno, me parece interesante lo del terciopelo porque generalmente yo lo había utilizado en negro y al verlo de distintos colores pues es más alegre, ¿vale? Bien, y bueno, y las cartulinas que os he dicho de distintos colores, mirad, estas, ¿vale? Yo he cogido estas porque me van bien para la colección que quiero utilizar, si otra persona tiene otra colección y quiere utilizarla pues que las coja acorde a la colección que vaya a utilizar, ¿vale? Eso, bien, eso por un lado. También vamos a utilizar sobres, ¿vale? Mirad, estos son sobres pequeñitos, ¿vale? Que también los podéis conseguir pues en papelerías, en tiendas multiprecio, etcétera, ¿vale? Y bueno, no sé si a la hora de decorar utilizaré alguna de estas cosas, pero estos los conseguí, me llamó la atención porque un día fui a Lidl y vi que tenía pues etiquetas de estas, ¿veis? Entonces, bueno, pues voy a utilizar esto, de todas formas, si no tenéis estas etiquetas ya os daré otras alternativas para que podáis poner adornos, ¿vale? De este tipo. Bien, además de esto necesitaremos, bueno, pues un material básico de scrap, que será una regla o cúter metálico si no tenéis cizalla, la plancha de corte para no estropear nuestra mesa, si no tenéis plancha de corte, bueno, pues hay gente que utiliza cartón, ¿vale? Para no estropear la mesa con el cúter. También necesitaremos un cúter y luego, bueno, pues un bolígrafo y rotuladores, ¿vale? Estos son rotuladores de punta fina, si queréis decorar. Algún abecedario, en el caso de los abecedarios, mirad, estos también los he conseguido en una tienda multiprecio hasta que el álbum era para hacer cosas que fueran fáciles de encontrar, pues los conseguí hace tiempo en un chile, mirad, ya veis, está aquí el precio de todo, me costaron bien baratos. De todas formas, también os daré otra opción si no tenéis abecedario para que podáis hacer el álbum si no tenéis un abecedario para que podáis apañaros, ¿vale? que también os va a resultar bien. Y, bueno, en último lugar vamos a utilizar, sobre la marcha iremos utilizando algún otro material en la decoración y demás, pero bueno, esto es lo básico que vamos a necesitar de momento para empezar a hacer nuestro álbum, ¿vale? Bueno, chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste y os quedéis a ver estos vídeos. Adiós, hasta el próximo. Adiós.